Hola soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir la receta de unos cheesecake brownies, la verdad los brownies son los favoritos de muchos y el cheesecake también entonces estas dos recetas juntas hacen una combinación deliciosa, la manera en cómo los vamos a combinar también a la vista es una es una manera súper linda lo vamos a hacer así como con un marmoleado y queda muy lindo es una receta muy sencilla con ingredientes que por lo general tenemos en casa espero que les guste mucho que la disfruten no olviden de verdad de dejarme un like si les gusta la receta de dejarme algún comentario y de suscribirse al canal si es que aún todavía no lo hacen recuerden que en la parte de abajo en la descripción del vídeo les dejo un enlace en hacia www.lasoleta.com donde pueden encontrar la receta completa espero que les guste mucho y vamos a comenzar ya con la receta para esta receta vamos a utilizar un molde cuadrado si no tienen de este de metal de vidrio también lo pueden utilizar y si es de metal les recomiendo que les pongan un papel este para protegerlo yo nada más aquí en las esquinas puse un poquito de aceite para lograr cubrir también esa parte pero por aquí les dejo el enlace a un vídeo que donde ustedes van a saber exactamente cómo proteger sus moldes de una manera correcta entonces este lo voy a reservar aquí a un ladito y voy a iniciar haciendo lo que es la mezcla de queso para la mezcla de queso vamos a usar la batidora con la pala y voy a iniciar agregando el queso crema que lo tengo a temperatura ambiente y le voy a agregar también azúcar y estos dos ingredientes los voy a batir hasta que formen una mezcla unificada es importante a medio batir a veces detener un poquito bajar todo de las paredes y continuar batiendo por unos un momentito más una vez que ya vemos la mezcla unificada vamos a agregar nuestros siguientes dos ingredientes que es un huevo completo y una cucharadita de vainilla y continuamos batiendo hasta que quede todo perfectamente incorporado detenemos removemos y continuamos batiendo una vez que tenemos ya la mezcla homogénea detenemos la batidora y vamos a verter la mezcla a un recipiente y lo vamos a dejar aquí en lo que hacemos nuestra mezcla de brownie y para hacer nuestra mezcla de brownie vamos a iniciar agregando a un bowl mantequilla fundida y vamos a agregar aquí también azúcar y vamos a incorporar muy bien la mantequilla está caliente es importante que esté caliente para que nos ayude un poquito a incorporar el azúcar a que a que se funda un poquito el granito de azúcar una vez que está incorporado vamos a agregar nuestro chocolate fundido y vamos a batir hasta incorporar enseguida vamos a agregar dos huevos y una yema y un poquito más de vainilla para saborizar también la mezcla de chocolate y cuando ya está todo incorporado en este punto ya vamos a empezar a trabajar con una cuchara de madera y vamos a agregar el harina el cacao en polvo que en este caso yo estoy usando cocoa dark de la oscura pero si ustedes no encuentran dark pueden utilizar de la tradicional y un poquito de sal recuerden que la sal siempre nos ayuda a potenciar los sabores y voy a revolver hasta incorporar perfectamente esta mezcla una vez que ya queda lista nuestra mezcla homogénea en este momento ya vamos a empezar a hacer nuestro marmoleado en el molde les voy a explicar muy bien cómo hacer la combinación del queso con el chocolate para tratar que quede lo más lindo y lo más limpio posible el marmoleado lo primero que voy a hacer es verter en un recipiente media taza de mi mezcla de brownie y le voy a agregar dos cucharadas de agua y la voy a revolver porque quiero hacer esta mezcla mucho más líquida perfecto la voy a reservar enseguida voy a verter en mi molde ya preparado toda mi mezcla de brownie en este punto vamos a verter nuestra mezcla de queso y finalmente vamos a poner en la parte de arriba vamos a dejar caer como en forma de de líneas nuestra mezcla de brownie la que estaba más líquida y en este punto vamos a agarrar un palito y vamos a empezar a mezclar los colores sin revolver mucho en cuanto ustedes pasen por un lado y les guste ya dejen de seguir mezclando y una vez ya tenemos nuestros brownies marmoleados y listos los vamos a llevar al horno los vamos a llevar al horno que está a 180 grados centígrados ya está precalentado ya está listo a la temperatura que los necesitamos para recibir nuestros brownies cheesecake brownies y lo vamos a dejar ahí por espacio de media hora entonces ya sin más vámonos para el horno pasada la media hora ya salieron nuestros brownies del horno miren nada más que delicia es importante ahora que los dejemos enfriar por completo y ya una vez que estén fríos hay que refrigerarlos por una hora para cortarlos y que se corten perfectos sin que se desmoronen entonces vamos a llevarlos a ese tiempo que necesitan de enfriado y de reposo para continuar partiendo ya nuestros brownies y ahora sí ya estamos listos para partir nuestros brownies ya están muy fríos y ahora sí ya los podemos partir entonces nada más voy a tomar un poquito el papel para asegurarme que si se se vienen y si se fijan trabajar con el papel es súper fácil muy bien entonces una vez que tenemos nuestros brownies es importante déjenme corto aquí el papel para que no les estorbe es importante este mantener nuestro este este trapito lo tengo mojado con agua bien caliente porque cada vez que yo hago un corte lo voy a limpiar con este trapito para que mi cuchillo quede limpio y el corte sea lo más limpio posible entonces voy a iniciar partiendo por la mitad y voy a limpiar mi cuchillo con mucho cuidado de de que no se vayan a cortar ahora los voy a partir otra vez cada uno por la mitad en total los voy a partir en 16 piezas entonces ahora sí ya nada más me queda ir desprendiendo cada uno de mis brownies y ya los voy a ir acomodando en el platón donde los vaya a servir si se fijan la rebanada queda muy bien cortada y es súper importante para que ustedes puedan tener un corte así que esperen lo suficiente para que su brownie esté frío y así es como terminamos ya nuestros cheesecake brownies como si pudieran dar cuenta es una receta súper fácil ideal para alguien que quiere emprender para alguien que quiere empezar a vender repostería esta es una receta ideal quedan súper suavecitos quedan muy húmedos muy ricos nada secos es una receta la verdad que a mí me encanta de verdad los invito a que la cocinen no dejen de dejarme los sus comentarios que les pareció si les gustó el vídeo no dejen de dejar un like por supuesto de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho muchísimas gracias por todo su apoyo porque eso me permite mucho seguir creciendo en este canal y haciendo lo que tanto me gusta que es compartirme y como siempre los invito a cocinar a disfrutar pero sobre todo a poner el corazón en todo lo que hagan muchas gracias gracias